Hola Juego Amigos, soy vecino desde el Bunker, para el baúl del coleccionista. Les quiero compartir este Switchblade, vehículo de la colección de Mask, que incluye a Miles Mayhem, y esta es la versión mexicana, la versión nacional. Aquí pueden ver que es marcado por Kenner, hecho en México por productora de muñecas SADCB para Audi Kenner. Lo sacamos de su caja y viene con este inserto que dice Switchblade, ya saben la garantía y el catálogo Mask, donde la ilusión es el arma final. Y viene toda la primera wave de Mask hecha en México. Lo volteamos y es un póster. Abrimos el inserto y viene nuestro Switchblade, con su piloto. El Switchblade es una belleza de avión, y cuando está hecho avión, nos asume que es de Venom. Esta organización secreta. Tiene unas líneas súper bonitas. El color es azul. Y su cabina roja, con interior naranja, con inserto sin cromo y los cañones negros. Y el interior de la cabina tiene muchos stickers, para que se vea la tecnología que usaba. Y no se diga un helicóptero, también es muy muy bonito. Y este es Miles Mayhem, con un elegante traje de oficial, con medallas, corbata. Y este es su máscara, con el ataque Viper. De 2, 3 cuartos de pulgada y 7 puntos de articulación. Y así se ve sentado en la cabina. Vean qué espectacular. Supuestamente así pasaba desapercibido, volando como helicóptero. Inclusive este botón, mueve las aspas. Y si lo queremos volver a hacer avión, levantamos las aspas. Y las comemos en este hueco, hasta que truene. Los trenes de atarrizaje, los giramos. El abregón trasero lo volteamos. Y salen las alas. Al frente le salen estos cañones. Y para sacar estos que vienen aquí en las partes negras, tienen un botón. Este es ese pequeñito que traen hasta la orilla. Y en la parte de abajo tenemos la bomba. Esto es lo que quería presentarles hoy juego, amigos. El Switchblade. De la colección de Mask. Del año 1987. Hecho en México por Auriken. ¡Suscríbete al canal!